Los semáforos del puerto de Acapulco ya funcionan a un 98%, ya que día a día se trabaja en la rehabilitación de los mismos. Así lo destacó el coordinador de movilidad y transporte del municipio de Acapulco, Ruperto Rodríguez González, quien destacó que de los 108 semáforos con los que cuenta este destino turístico, están por solucionarse y por repararse los de Cuatro Cruces. Y destacó que día a día una cuadrilla inicia labores desde temprana hora en revisión de dichos señalamientos. Ahorita vamos, yo te podría decir que un 98%, un 98% vamos con el tema de semáforos. Ahorita como yo les comenté la vez pasada, siempre que hay lluvia o descargas eléctricas, los semáforos tienen un sistema, tienen un aparato ahí, por decir así, de que se protege. Cuando hay una descarga eléctrica se protege y por lo tanto es en automático cuando se ponen en destello. Tenemos una cuadrilla que empieza a operar desde el cuarto para las siete de la mañana hasta las once de la noche, dos turnos, en la mañana y en la tarde. Inmediatamente haya o no haya lluvia, ellos hacen un recorrido en las arterias principales que empiezan desde Caleta hasta el Mundo Imperial, toda la Coctemo y de ahí el Boulevard de las Naciones. Ruperto Rodríguez González aseguró que la dependencia cuenta con el material suficiente para rehabilitar todos los semáforos de la ciudad e incluso hizo énfasis en que en breve serán reparados los semáforos del cruce de la cima, mismos que llevan sin funcionar alrededor de 10 años y que por tal situación se han registrado diversos accidentes. Destacó que es indicación de la alcaldesa Adela Román que en Acapulco se dé una movilidad segura tanto a peatones como a automovilistas. Tenemos material para echar a andar o poner a operar los semáforos de la cima, lo vamos a hacer. ¿Por qué no lo hicimos? Uno, porque estaba la veda electoral. Dos, porque hay que hacer todo un proceso de factibilidad. ¿Y qué quiere decir eso? Que a la par con la dirección de vía pública y nosotros como coordinación de movilidad, en esa avenida de la cima a la Y ya se les notificó a los vendedores ambulantes que nos permitan o que nos regresen la avenida principal, o sea, todo lo que tenían en la calle. Finalmente, el funcionario municipal destacó que la dependencia se encuentra lista para realizar todas las reparaciones que lleguen a necesitarse con la llegada de la temporada de lluvias. Y es que recordó que es característico que en cada aguacero los semáforos se desincronicen y que es ahí donde la autoridad debe dar soluciones. Con imágenes de Dante Cordero, yo soy Eduardo Salgado Sánchez y estamos al momento. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo soy Enrique Guzmán y estamos al momento. Gracias por acompañarnos aquí en Sinoticio. Gracias. 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 Gracias.